Daniel Barreto, goleador del partido, la cabral campeón del torneo de las comunas, imagino, felicidad plena. Muchas gracias y los socios desclasificamos en los cruces, soñamos con ser campeones porque muchos no creían en este equipo y a la mayoría demostramos que pudimos serlo y somos los únicos campeones. Ya en el torneo de semifinales no eran favoritos, por así se decía que la rubia tenía más equipo, sorprendieron ahí, les tocó el local con toda la gente en contra y bueno, hicieron un gran partido. Sí, eso también salió mucho de la rubia, lo tocó un rival muy duro también, pero también hubo muchos problemas acá en jugar acá en la misma cancha siempre y bueno, se siguió a jugar en esta cancha y bueno, ahora somos campeones. Me imagino que más allá de todo lo que ha sido el partido, lo dejan aparte, no lo después, bueno, fue lamentable, pero se vio un partido leal, donde se jugó bien, donde no hubo muchas situaciones de peleas, de disturbios, se jugó un buen partido de fútbol y bueno, fueron merecidos campeones. Sí, el partido estuvo muy peleado y bueno, me quedó esa y siempre a los delanteros siempre le quedaba una y me quedó bueno y sirvió para que gane el equipo. ¿Único gol en el torneo o ya te habías convertido? No, yo ya salí a goleador del torneo. ¿Cuántos goles tenés? Yo con este tengo ocho. Un número impresionante. Sí, pero yo estaba jugando para Portugalete y para los cruces me sentaron para jugar para la Cabral. ¿Y tuviste confianza rápida con tus compañeros? Sí, ya, eso ya me conocía cómo jugaba, yo para Portugalete salí goleador yo y ahora este primer gol en la Cabral. ¿Qué te dice la gente, no? Esta gente que vino de la Cabral porque la verdad que eran un número impresionante. Uno por ahí cuando llegaba a la cancha pensaba que era toda gente de Pellegrini y no, un marco impresionante de la Cabral. Sí, la gente siempre acompañando, igual que cuando jugábamos allá de local también, siempre acompañando. Aman la camiseta, aman el pueblo y dejan todo por venir a ver y alentar al equipo. ¿El entrenador? El entrenador muy bueno, a mí siempre me aconseja, siempre tuvieron fe en mí y bueno, siempre me apoyaron. Bueno, imagino los saludos, ¿no? Y la dedicación a gente de tu familia, de tu entorno, tus amigos. Sí, en empezar a mi vieja, a mi viejo, a mi hermano, a mi abuelo, a mi abuela y a todo el grupo del equipo y a toda la gente de la Cabral.